En Fabulosa Travesía, texto Asociación Ambiente Sur y Fundación Naturaleza para el Futuro. Cada año, más de 40 especies de aves vuelan de un hemisferio a otro. Les presentamos a las aves playeras migratorias. ¿Qué es una migración? Cuando toda una población de aves, en forma voluntaria, inicia un viaje de ida y vuelta entre zonas de características ambientales diferentes, ese viaje lo repiten todos los años y pasan por los mismos lugares. Entonces, estamos ante una migración. ¿Por qué migran? Las aves migran en busca de comida. Por esta razón, se lanzan a esa fabulosa travesía en la cual hay varias paradas clave donde encuentran su alimento. Cartografía Natural Son capaces de llevar complejos mapas en la memoria. ¿Cómo se orientan? Igual que los marineros en la antigüedad, utilizan la posición del sol, la luna y las estrellas. Se basan también en el magnetismo de la tierra, como las brújulas. También en el viento, las horas de luz e incluso en señales olfáticas. Además, tienen la capacidad de aprender a reconocer ciertas peculiaridades de la topografía. Por ejemplo, los bordes de las costas. ¿Viajan de día o viajan de noche? De noche, los vientos son más uniformes. Hay menos turbulencia y menos depredadores. Las temperaturas más bajas evitan que la temperatura de sus cuerpos aumente por el continuo movimiento de las alas. Pues, eso podría ser fatal. Las aves que necesitan del aire caliente para elevarse o se alimentan durante el vuelo, viajan de día. Parecidos, pero diferentes. Cuervos pequeños, patas largas y delgadas, picos de diversas formas y tamaños, muy asociadas al agua, aunque la mayoría no nada. La Vuelta al Mundo Cubren cada temporada distancias de hasta 32,000 kilómetros, casi la circunferencia de la Tierra que es de 40,000 kilómetros. Autonomía de Vuelo Pueden volar de 48 a 72 horas sin detenerse a descansar. Avión Antonov AN-225, 19 horas. Aves migratorias hasta 72 horas.